Pasa Spring Fly, también lo hace Golden Ring. Este pasa en primer lugar, segundo Spring Fly, tercero Super Tanito, en el cuarto va por fuera, cuerpo y medio queda Macho Alfa. En el quinto, Mil Guajiras, sexto por Chulity, séptimo Chip y Crack, octava, Rosana, la verdad, Seifaldín. En el décimo queda Rise and Shine, un décimo a Bubichica. Cuando comienza la gira en la curva, se metió el tercer último por fuera, un cuerpo de LeFortune. Al entrar a tierra derecha, Golden Ring en la delantero, aumentó su ventaja a dos cuerpos. Segundo Spring Fly, en el tercero Super Tanito, cuarto por fuera, Seifaldín, Seifaldín, sexto. Spring Fly, séptimo Chica, en el octavo de LeFortune, noveno Rosana, tres últimos lugares son para Rise and Shine, Silver Tanito y en el último Miss Guajira.